Leticia García Sánchez, consejera de Industria, Comercio y Empleo, resaltó la consolidación en Castilla y León de un emergente sector tecnológico en los 29 diálogos Castilla y León Económica, organizados por Castilla y León Económica y patrocinados por Gris y Abadía Retuerta Ledomén, en un evento al que asistieron una veintena de destacados empresarios y directivos de la región. Durante su intervención, García Sánchez subrayó que la buena marcha de la economía regional es un logro de las empresas, de las que destacó su esfuerzo generación de empleo y dinamismo, al tiempo que solicitó su colaboración para desarrollar planes formativos a medida. Por su parte, Eduardo Ordóñez, presidente de Gris, detalló las líneas de negocio de esta consultora de recursos humanos, como los programas de recolocación, planes integrales de formación y de empleo, selección de personal, estudios de mercado, asesoría de comunicación y marketing digital y diseño y ejecución de proyectos europeos. A los 29 diálogos Castilla y León Económica asistieron también Jesús Blanco Martínez, gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ECIL, Roberto García, consejero delegado de Gris, Enrique Valero, director general de Abadía Retuerta Ledomén, Roberto Cosío, plan manager Palencia y Burgos de Venteller, César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, Maite Castillejo, directora de Recursos Humanos de Hiperbaric, Diego García, director general de Lincasa, Hugo Tasis, director de Personas y Cultura de Collosa, Carlos Galicia, CEO de Dulces El Toro, Javier Mantín, director territorial de Banco Santander, Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Miguel Méndez Ordóñez, consejero delegado del Grupo Río Vena, José Luis Hernández, presidente de CSA, Manuel Velázquez, socio director en Castilla y León de Era Group, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, Alberto Pascual, consejero delegado de Kessberg, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y responsables políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 29 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta, presidentes de COE, CI, Cámaras de España y Consejo General de Economistas de España, entre otros.